y ha habido diferentes etapas de cómo se vive el Brexit al principio con las negociaciones y en estos momentos. Son tres maneras totalmente diferentes de vivirlo. La primera fue de frustración y tristeza. Durante las negociaciones ha sido de confusión y también de negar lo que estaba pasando, que es un poco lo que han hecho mis compañeros de trabajo y la gente de este país. Y ahora al final es una sensación de no haber creado una visión de futuro para el país. Entonces el impacto del Brexit no es el Brexit mismo, es que el país y los políticos no han creado una visión de futuro y no saben dónde quieren llevar el país. Entonces como profesional, uno más de los que viven en Inglaterra desde hace 17 años y ve que es un país donde no han creado una visión de futuro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.